Marta Marta Son mis amigos, en la calle pasamos las horas Son mis amigos, por encima de todas las cosas Carlos me contó que a su hermana Isabel le echaron del trabajo Sin saber por qué no le dieron ni las gracias Porque estabas sin contrato, aquella misma tarde fuimos a celebrarlo Ya no tendrás que soportar al imbécil de tu jefe ni un minuto más Son mis amigos, en la calle pasamos las horas Son mis amigos, por encima de todas las cosas Son mis amigos La policía fue a vivir a Barcelona Y hoy ha venido a mi memoria Claudia tuvo un hijo y de Guille y los demás ya no sé nada Son mis amigos, en la calle pasamos las horas Son mis amigos, por encima de todas las cosas Son mis amigos, por encima de todas las cosas Son mis amigos, por encima de todas las cosas Son mis amigos, por encima de todas las cosas Gracias por ver el video.